La jugada de hoy, el año pasado en el español, hace dos en el Alavés, hace cuatro cuantos en el Newcastle, en el Stout Zikis, en el Deportivo, en el Hannover, en el Hoffen, en todos esos equipos, José Lu mete el pie. Claro, que lo que ha pasado, que no, hoy ha pensado que se lo quito a Rodrigo, que se lo quito a Rodrigo, que se lo quito a Rodrigo. Eso es lo que ha pensado, eso es lo que ha pensado, eso es lo que ha pensado, pero en cambio Morata, en el Atlético dice, yo se la quito al que se la tenga que quitar, porque soy Morata. Pero claro, lo otro ha dicho con yo, que soy José Lu, como se la quita a Rodrigo y le anulen algo a Rodrigo por mi culpa, me van a caer y por eso no ha metido el pie, no ha metido el pie por eso. Porque sabe que está jugando en un equipo que dice, joder, es que estoy aquí, es que no me lo creo, es que estoy aquí en... Estoy convencido que Pop va a jugar en Madrid, que Mbappé va a jugar en Madrid. Llegará, imagino, Harry Kane, imagino no, seguro que llegará Harry Kane. A mí ni José Lu me han dicho que no me lo crea. Atención, tabletas, libretas, carpetas de España. ¡Toda España, vamos allá, venga! Lo que vas a escuchar es el episodio 281 de... La libreta de Van Gaal. La estúpida libreta. Es buen chaval. En Radio Marca. Es que no te conozco, Miguel. A mamar. Periodismo deportivo en Vena. Messi se queda seguro en el Barça, me ha puesto las dos manos. ¿Será Carloncelotti el nuevo entrenador? Ya te digo yo que imposible. Con un balón. No van a echar a Valverde. El PSG no va a fichar en su vida a Neymar. Pedro es mejor que a Neymar. Pedito la frontal. ¡Ninguna gilipollez! ¿Vale? Uno de los grandes protagonistas de la semana ha sido Rodrigo Góez. Vender. Marcó un gol al Granada, otro al Nápoles y dos al Cádiz. Vender, vender y vender. En el nuevo Mirandilla no iba a ser titular, pero jugó por la baja de Brahim a última hora. Pues se puede decir que el Madrid ha ganado por una casualidad, ¿no? Aquí tienen una forma muy peculiar de ver las cosas. ¿Habéis visto el tercer gol? Sí. ¿Puede ser el contragolpe más lento de la historia del fútbol? Sí. ¿Puede ser? Fijaos que veníamos hablando de... Era un año flojo de Rodrigo. No le digo trigo, pues no llamadle Rodrigo. Ni cuando no estaba Vinicius en el arranque de temporada, ni después con Vinicius. Vinicius. Ni siendo nueve, ni de repente lleva tres o cuatro semanas encontrándose. Estaba para sentarlo directamente. Lo de Rodrigo es espectacular. Espectacular. Y a mí, yo hoy es un día para poner en valor a Ancelotti. Mi culpa. Cuando más le criticabais, más le aguantó a Ancelotti y más confianza le dio a Ancelotti. Cuando no metía goles, le seguía manteniendo en el equipo, creía en él. Yo tengo la sensación de que Rodrigo está infravalorado. La D es moda. Rodrigo es un jugador, pero como la copa de un pino. Está espectacular. Para mí, en top 5 mundial. ¿Atribuyes la mejoría de Rodrigo a su entrevista en el partidazo? Totalmente. Sí, se le ha razón. Es otro hombre. Y bueno, ya nos contaba que él donde más le gusta jugar es en la posición de media punta. Claro, es un poco difícil jugar ahí de nueve. Pero si el míster cree que pueda ser esta posición, yo confío en él y voy a seguir haciendo. Ah, es que cambia un poco, claro, las palabras. Porque yo te había leído unas declaraciones como que no te gustaba jugar de nueve. Y cuando te las leí dije, buf, a lo mejor a Encelotti le parece mal. ¿Te dijo algo a Encelotti de aquellas declaraciones? No, no, es porque hablamos una cosa y sale otra, ¿sabes? Entonces yo he visto eso sobre... Los periodistas, los periodistas que son unos golfos. Por supuesto, las grandes actuaciones de Rodrigo han servido para desempolvar la comparación que le ha acompañado durante sus cinco temporadas en el Real Madrid. Conozco a mucha gente que te dice eso de... Yo ya decía que Rodrigo es mejor que Vinicius, ¿eh? Sí, hay mucha gente. La risa que se oye de fondo es Manolo Lamaquil. No, estoy carraspeando, carraspeando. No, te estás riendo. Que durante cinco años, cuatro los ha ganado Vinicius. Matamos a uno para valorar al otro. No, 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 claro. Ya lo habéis oído. De cinco años, cuatro los ha ganado Vinicius. Como si él y Rodrigo no fueran compañeros, sino rivales. Y esto es así desde la llegada de Rodrigo allá por 2019. Tirad de hemeroteca. Ya entonces, las virtudes de uno se utilizaban para atizar al otro y alimentar un enfrentamiento. La gran esperanza blanca. Ahora es Rodrigo, como fue Vinicius el año pasado. El año que viene tendremos otro juvenil con el que comparar a Rodrigo, que a su vez lo hemos comparado con Vinicius. Y así estamos en el bucle. Tenemos la tendencia a comparar Vinicius con Rodrigo. Yo creo que son dos jugadores como de la noche al día. Tenemos que hacer la comparación porque es inevitable. Son dos futbolistas brasileños de la misma edad, con un gran futuro por delante. Y evidentemente ha habido un jugador que está pasando por encima al otro. Rodrigo no debería estar en esa posición. Debería ser la de Vinicius. Y sin embargo le ha ganado Rodrigo por la mano. Pues Rodrigo la verdad es que para mí no le amarga la asistencia a Vinicius. Un poco sí. Rodrigo se ha zampado literalmente a Vinicius. Rodrigo no compite contra Vinicius. Compite contra Vinicius, contra Hazard, contra Lucas, contra Asensio. No, no, no. No es vos, Rodrigo, que no van a jugar nunca. Emilio, que no van a jugar Vinicius y Rodrigo juntos. No, no, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Rodrigo se zampa literalmente y borra del mapa a Vinicius. Bueno, bueno. Sí, Rodrigo me parece un jugador muy, muy interesante. Menos magia que Vinicius. Menos potencia que Vinicius. Pelea entre Vinicius y Rodrigo. ¿Qué quieres decir, Pedro Martín? Marcado dos goles en tres partidos, Vinicius dos goles en 24 partidos. Joder, el dato es demoledor, claro. Le va a pesar la comparación a Vinicius. Tampoco se puede matar a Vinicius ahora porque había metido dos goles Rodrigo. Rodrigo se zampa a Vinicius. Es que se lo zampa literalmente. Lo va a tener la partida ahora muy complicado. Lo que te digo es que la grada del Estadio Santiago Bernabéu ahora se ha enamorado de Rodrigo. No se ha olvidado de Vinicius. Hay un desenamoramiento de la grada con Vinicius. Tú sacas ahora, el próximo domingo, a Vinicius en lugar de Rodrigo y se monta un Cristo en el Bernabéu impresentable. Vinicius, ahora mismo, el chaval mentalmente debe estar liquidado. Vinicius ya es un juguete roto. ¿Qué valor tienes, David? Solo falta saber si Getafe, Leganet o el Labrada o Alcorcón será su destino. Y para mí la gran noticia es Rodrigo que se zampa literalmente a Vinicius. Buenos días. Hoy, Vinicius, lo que ha hecho, vemos por ahí que Instagram o Twitter diríamos, felicita a Rodrigo. Que dice, no, estará muy fastidiado porque a Rodrigo le va bien. No, si además él juega por la banda izquierda, a Rodrigo por la derecha. No es competencia directa. Un jugador que no ha sido convocado, ha bajado después del partido al vestuario. Se ha fundido en un abrazo con Rodrigo. Vinicius Jr. Yo no me creo el abrazo de Vinicius y de Rodrigo, no me lo creo. ¿Cómo puede decir eso? ¿No tienes amigos? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver? Un compañero y amigos, tanto te extraña eso. ¿Qué tiene que ver? Que lo ha quitado de la foto. Tengo la suficiente sabiduría para decir que no me creo el abrazo de Vinicius a Rodrigo. Así te lo digo. No me lo creo porque lo quita de la foto. Rodrigo, se zampa Vinicius. Dream the dream by the old channel. La nueva moda es atizar a Vinicius para compensar los halagos a Rodrigo, porque es totalmente equivalente. Soy de Rodrigo. El tema Rodrigo-Vinicius va a ser muy recurrente. Y esto es bueno aclarar, nosotros jugadores distintos. Vinicius tiene una cosa. ¿Recurrente en qué sentido? Pues que vais a hablar mucho y vais a enfrentar mucho a Rodrigo y a Vinicius. Cuanto más bueno parezca Rodrigo, más malo va a parecer Vinicius. A ver. Pero volvamos a la actualidad, porque después de un tiempo en el que ambos se habían asentado como titulares y en apariencia ya no había conflictos, el partidazo de Rodrigo en Cádiz jugando por la izquierda hizo que algunos periodistas hayan visto el cielo abierto. Rodrigo-Vinicius mejor por la izquierda. Vinicius mejor por la izquierda. Espérate. Y en una inesperada vuelta de tuerca... Mbappé mejor por la izquierda. Yo lo que veo es mucha gente para la zona izquierda. Vinicius lo hace muy bien por la izquierda. Rodrigo lo hace... No cabe Mbappé. Espérate que llegue Mbappé y lo haga muy bien por la izquierda. No cabe, no cabe. Y lo maconudo es que si lo Madrid fichara Mbappé... También le gustaría jugar ahí. Es que eso puede ocurrir. Va a ocurrir. Sí, pero los buenos entienden todo. O sea, a mí eso no me preocupa mucho. Pues yo sí me preocuparía, Ciro. Claro que es mejor el equipo con Mbappé también, ¿no? Pero que el problema es serio, no cabe ninguna duda. Si Mbappé va a jugar en el Madrid, el 9. Rodrigo efectivamente no es un 9. Mejora sus prestaciones cuando juega en banda. Pero por la izquierda, más que por la derecha, ¿o no? Mejor por la izquierda que por la derecha. Ahí el principal problema... Pero ha hecho menos Vinicius, ¿no? Claro, es que ahí está Vinicius. Yo me tengo rivalidad profesional. Es casualidad que Rodrigo brille el día que juega en la posición de Vinicius. No es que no lo sean. Es que Rodrigo tiene un problema en el Madrid. Aquí hay una gran rivalidad. Queda la sensación de que nunca podremos ver la mejor versión de Rodrigo al lado de Vinicius. Rodrigo es mejor cuando Vinicius no está. Rodrigo es un mal 9, un buen media punta, un buen extremo derecha. Y sin embargo, de extremo izquierda, o sea, donde juega Vinicius, ahí yo le veo sobresaliente porque es que es su regate favorito. Su posición natural es la izquierda, evidentemente. Porque va para dentro y tiene buen disparo. Vinicius es mejor jugador que Rodrigo. ¿Qué le sabría saberlo otra vez? Pero, 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 Rodrigo y Bellingham se entienden muy bien. Rodrigo en la izquierda está encarado a hacer paredes, por ejemplo, con Bellingham. Si está en la derecha, está encarado a la profundidad, a ir hacia adelante prácticamente el solo. Aquí se abre un melón interesante porque me ha gustado mucho lo que he visto de Rodrigo con Bellingham en el día de hoy. Hay un espectador oyente que te da la razón. Rodrigo y Bellingham son muy buenos. Vinicius tapa a esta pareja de oro. Si el año que viene viene Mbappé y el Madrid, que le gusta equilibrar los presupuestos a Florentino, se tiene que plantear una venta, ¿tú a quién venderías? ¿A Vinicius o a Rodrigo? Pero qué debate más estéril, Ciro. ¿Por qué tiene que vender a alguien? No, no es un debate estéril. ¿Por qué tiene que vender a alguien, Ciro? No, no es un debate nada estéril. ¿Pueden cohabitar los tres? Con los ojos que ahora se ve el fútbol, que son los ojos del negocio, es una oportunidad fantástica para que el Madrid haga un negocio multimillonario, porque evidentemente los tres no caben ahí. Yo vendería a Vinicius, porque por Vinicius vas a sacar una pasta que jamás sacarías por Rodrigo. Y como a ti lo que te interesa es la pasta más que el fútbol, yo vendería a Vinicius. El que tiene todas las papeletas es Rodrigo, para salir, digo. O no. O no. Bueno. Y así, la gran semana de Rodrigo concluye con el brasileño con pie y medio fuera del Real Madrid. ¿Rodrigo o Vinicius? Sí, uno. Quédate con uno. Rodrigo. Yo para el Barça ficharía antes a Rodrigo que a Vinicius. Me parece un jugador completísimo, con un talento. Lo que pasa es que es lo que se decía antiguamente, un minga fría, lo que en Argentina llaman un pecho frío. Le falta tener carisma, dar un paso, sentirse importante. Decir, hostia, estoy aquí. Yo no tengo nada que envidiar a Vinicius ni a la madre que me parió. Es decir, yo soy Rodrigo y soy igual. Sobre todo que no es un broncas como Vinicius. No, pero... Pero yo tengo la sensación que Gato y Víctor se ponen al lado de Rodrigo porque le escama el Vinicius. Y antes de despedirnos, nos queda por escuchar la bonus track. En el barcelonismo se dice que si no fuera por los árbitros, ahora mismo el FC Barcelona sería líder de la primera división. Repito, en el entorno del Barça, en el barcelonismo, se apunta que los árbitros perjudican al equipo de Xavi y que podrían ser líderes. ¿Iríais líderes en el Barça así que si no fuera por los árbitros? ¿Juega así que en el Barça o qué? Claro que sí, delante del centro. No, pero ¿quién lo dice en el Barça que sería líder si no fuera por los árbitros? El entorno, sí, que ya lo sabes. ¿Pero qué es el entorno? Porque es algo muy... Eterio. Yo te lo digo, el entorno es medios de comunicación... Es una página en Mundo Deportivo ayer. No, es... Xavi responde porque le preguntan. Directivos. Y Laporta responde a la carrera porque le insisten. Porque le insisten, no, te lo digo porque hoy, por ejemplo, yo que hago un programa de radio en Cataluña, he abierto teléfonos para que la gente opinara y de lo que se habla es de lo mal que juega el Barça y de cómo puede mejorar el equipo. No se habla de los árbitros. No hace falta ir a París para saber que está ahí la torbice. En el último partido... Pero la pregunta es... ¿Ves que estáis haciendo como dos piezas? Primera, quien dice que el Barça sería líder es golazo con este vídeo. Correcto. Que ha hecho una serie de imágenes donde dice que tendría 7 puntos más. Pero golazo no es el Barça. Yo creo que el Barça lo que tiene es que mejorar futbolísticamente y que el otro día se comen un penalti a Rafinha, que para mí es clarísimo, pero el Barça juega mal. Entonces, esta es la siguiente pregunta. ¿Hay una persecución arbitral real, Julián, o son unos llorones en el Barça? Igual que lo son, que ya lo hemos dicho anteriormente. Con el vídeo del Barça. Son unos llorones, os los sacáis de la manga para controlar lo que hace el Madrid, que es absolutamente demencial, con lo que no hace el Barça. Sí, que cae en Madrid. Con el gol, con el vídeo del Barça. Que no llora nadie. Habla, Julián. Que nadie está llorando en Barcelona por los arbitrajes. Si me deja, si me deja. Oye, pero si queréis seguir hablando de que en Barcelona lloran por los árbitros. Un momento, se ha quejado Xavi, Rafinha se queja en la salida del partido. Se ha quejado Xavi, Manolo, por favor, poned la rueda de prensa entera. Si le preguntan, va a tener que responderlo. Porque al contrario, a mí me puede decir que no es culpa de los árbitros. Si quiere le preguntamos por qué ha comido y por qué ha cenado. Pero Xavi no ha dicho que el Barça sea cuarto por los árbitros. Xavi no ha dicho eso. Yo no, eso lo ha dicho Xavi. A Xavi le preguntan, ¿te parece penalti lo de Rafinha? Y él responde, sí, me parece penalti. Porque es un penalti como una casa. ¿Qué va a decir? Que no es penalti. Nosotros preguntamos si si no fuera por los árbitros sería así. Si me deja las opciones. No, no, vosotros no preguntáis. Lo que decís es si son llorones y se puede leer aquí abajo. Sí, sí. ¿Hay persecución arbitral o son unos llorones de los árbitros? Y ahora contesta lo que quieras. ¿Por qué presuponéis que en el Barça lloran por los árbitros? Porque lo preguntamos porque nos da la gana. Rodrigo está mucho más fino, tiene más control del juego, más orientación. A mí me gusta más. Pero me da la impresión que Vinicius lo va a tener bastante complicado. Soy de Bale, por cierto, de la morena. Si me preguntas, soy de Bale. Lo sé, lo sé. Lo sé que eres de Bale. Paco Cecilio va a vestir al Alcorcón.